Voy con mi perra lucera Voy con mi perra lucera Voy con mi perra lucera Y una mata de romero Y me la cuida un lucero Que desde su trono sueña Con lo mucho que te quiero En un cofre de romero Guardo el brillo de tus ojos En un cofre de romero Mira si yo a ti te quiero Que le he puesto por cerro Y mi manza de mandolero Y mi manza de mandolero Y mi manza de mandolero ¡Suscríbete!